Mejorando la actividad agropecuaria y economía familiar de nuestros agricultores, el Gobierno Regional de Lima puso en funcionamiento la obra de impacto para los sectores de Cabullar, La Virgen y Granados en la provincia de Guaral. Reservorio La Esperanza, con un volumen de almacenamiento de 56.000 metros cúbicos de recurso hídrico y 2.8 kilómetros de mejoramiento del sistema de riego. Además, 5 canoas, 7 pasarelas, una poza disipadora, 4 tomas laterales y 22 alcantarillas. Con una inversión superior a los 8 millones de soles, modernizamos la producción de alimentos y de calidad. Ricardo Chavarría Oria, Gobernador Regional de Lima. Honestidad para crecer.